La reciente alerta epidemiológica surgió en una tensa etapa de la circulación del dengue que se reporta por varios países y territorios de la región de las Américas. De ahí que las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud notifiquen la presencia del virus Orof, transmitido por picaduras de mosquitos, como las especies culicoides paraensis y cules quinquefasiatus, los causantes de la fiebre Oropushe, que una década atrás solo se reportó en zonas de la Amazonía. Lo cierto es que ante las primeras apariciones de los casos en países de nuestra área geográfica, la enfermedad febril rápida con una duración de entre tres y hasta seis días puede transitar con carácter leve, pero también provocar complicaciones graves. Con una clínica similar al dengue, los principales síntomas son la aparición repentina de fiebre alta, dolor de cabeza, mialgias, erupción cutánea, dolor en articulaciones y vómitos. Las autoridades sanitarias explican que no existe tratamiento específico, por lo que el abordaje se centra en el alivio sintomático del enfermo y el control de las complicaciones que puedan surgir. Los esfuerzos se centran en el ámbito de la prevención con el efectivo focal intra y extra domiciliario, tratamiento adulticida. De igual manera, se recomienda usar repelentes para insectos, así como el uso de mosquiteros. Infomet, la red de salud en Cuba, en su portal web, advierte sobre varios aspectos de interés sobre la fiebre oropuche que usted puede consultar para afrontar este nuevo desafío epidemiológico. Mayelin del Sol, Noticur.